El verdadero motivo del plantón de Matías Urrea, ex marido de Ainhoa Arteta, a sábado Deluxe. Matías Urrea ha cancelado en el último momento su entrevista con el Deluxe, y María Patiño para hablar de su convivencia con Ainhoa Arteta y los problemas de su matrimonio. ¿Qué ha ocurrido? Por Gemamil. Arroba Gemamil. Colaboradora web. Ainhoa Arteta y Matías Urrea 3. Actualizado a 19 de septiembre de 2021, la 1 y 56. Matías Urrea, ex marido de Ainhoa Arteta, se ha caído de sábado Deluxe a última hora a pesar de ser su invitado estrella esta semana. El militar era confirmado como la silla más importante del programa de Jorge Javier Vázquez, y prometía soltar auténticas bombas sobre su convivencia con la Soprano, pero en el último momento ha cancelado su entrevista. Artículo relacionado. Bárbara Rey envía en el Deluxe un mensaje a la persona que abusó de su hija, lo vas a pagar. Bárbara Rey envía en el Deluxe un mensaje a la persona que abusó de su hija, lo vas a pagar. El Deluxe se ha quedado sin su entrevista más esperada este sábado y es que, según ha informado Terelu Campos en Viva la Vida, a Matías Urrea le habrían prohibido sentarse en el plató de Telecinco. El militar había hecho unas declaraciones incendiarias en su entrevista previa sobre Ainhoa Arteta y prometía ampliarlas en directo, todo ello en un momento especialmente delicado para la Soprano por problemas de salud. Lo que ha pasado es que el ministerio para el que él trabaja no lo ha visto bien o no tenía la autorización pertinente, ha explicado Terelu. Matías Urrea habría intentado mantener su entrevista en Sábado Deluxe hasta el último momento, según la colaboradora, pero finalmente no acudirá. Un contratiempo para el programa de la fábrica de la tele, en el que sí estará hoy Bárbara Rey tras la fuerte revelación de su hija Sofía Cristo en Secret Story. Artículo relacionado. El plan de Rocío Flores junto a Manuel Bedmar que le ha impedido llegar a tiempo al homenaje a Rocío Jurado. El plan de Rocío Flores junto a Manuel Bedmar que le ha impedido llegar a tiempo al homenaje a Rocío Jurado. No es porque la haya recapacitado o se lo haya pensado mejor. Él está haciendo todo lo posible para venir el fin de semana que viene. Pero, en este momento, por el tipo de trabajo que tiene, en un ministerio, no le han autorizado, ha afirmado Terelu Campos a sus compañeros sobre el verdadero motivo de su plantón a María Patiño, presentadora del programa este sábado. María Patiño. María Patiño confirma el motivo del plantón de Matías Urrea al Deluxe. Telecinco. Hay unas reglas y códigos disciplinarios, por no perjudicar la imagen de una institución se la ha desaconsejado. Finalmente, ha sido su abogada, Teresa Bueyes, quien ha confirmado esta información no aunque ha matizado, que ha sido Matías Urrea quien ha declinado la invitación voluntariamente tras para no afectar a nadie de su ámbito laboral. Esto supone, sin duda, un poco de aire para Inoa Arteta, que tras un mes hospitalizada, está en Bilbao cerca de sus hijos y arropada por su familia. Arteta se ha sometido a una operación quirúrgica en la que le han amputado dos falanges, después de haber estado muy grave, al borde de la muerte, debido a una sepsis.